Zaxamarca, un pedacito de Toledo en Perú, que está ubicado a 4 kilómetros al suroeste del centro de Huancabalica. Es una comunidad de ganadores llena de tradición ancestral que ha sabido aprovechar los recursos de la zona, logrando así construir sus casas a base de piedra, como lo hacían los antiguos peruanos. ¿Has escuchado sobre la ciudad de Piedra en Huancabalica? Si planeas ir a Zaxamarca, es una parada infaltable. Aquí te damos toda la información sobre este destino turístico que cada vez atrae a mayor número de vacacionistas extranjeros y nacionales. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo video en tu canal de siempre, Junio Vargas TV Oficial. Hoy nos encontramos en Zaxamarca, también conocida como la ciudad de piedras. Que amigos, sin más palabreos, sin más que decir, comencemos con esta aventura. Acompáñenme, amigos. Amigos míos, me encuentro en la plaza de armas de Huancabalica. Como verán, amigos, estoy caminando por el Girón Virrey Toledo. Y vamos a caminar hasta llegar a la plaza Bolognesi. Ya me encuentro aquí, exactamente en el Girón Mercurio. Aquí pues disfrutando del hermoso panorama que tiene la ciudad de Huancabalica. Amigos, desde aquí comienza mi aventura. Nuestra aventura. Les recomiendo que vayan caminando o que vengan caminando, amigos. Porque disfrutas del hermoso paisaje que te muestra este lugar. Observen esto, amigos míos. De verdad es algo impresionante. Pero también es a la vez cansadito. Pero disfrutas más. Y no te olvides de llevar tu agua. Miren esta construcción de escaleras. Está hecho de piedra y cemento. No me equivoco. Sí, sí está hecho de piedra y cemento. Vamos a saltar por aquí. Ay, 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 amigos. Ahí está. Y como está haciendo calorcito, un chapuzón. Miren esto. Y las aguas son cristalinas, amigos. Amigos, aquí una catarata. Un baño porque está haciendo demasiado calor. Después de un chapuzón, hemos llegado. Entonces, esto es la entrada a Saxamarca. Como verán, ya estoy ingresando a la ciudad de piedras. Ahí como lo pueden ver, ahí está. Ahí es nuestro punto de llegada. En el ingreso, podemos encontrar casas de barro. No hay de piedra. Según que avanzamos, ya encontramos algunas casas de piedra. A medida que vamos ingresando, encontramos casas de pura piedra. De pura piedra. También los muros son de piedra, amigos. Como lo ven en esta pantalla. Son de piedra. Observen esto, amigos. Y el puentecito es de pura piedra. Miren esto, amigos. Es de pura piedra. Y está muy hermoso. Muy hermoso. Y ahí está el puente. Como podrán ver, amigos. Creo que vamos a ingresar adentro. Ahí está, amigos. El puentecito está hecho de pura piedra, amigos. Ahí pueden observar. Ahí pueden ver cómo está construida este puente. Las aguas son cristalinas, amigos. Vamos a ingresar a uno de las casas. Que están abandonadas, supuestamente. Y miren esto, amigos. Cómo es la construcción de pura piedra. De pura piedra, amigos. Y el techo está de palos. Y encima está la teja. Y el pueblito es muy hermoso, amigos. Les recomiendo para que visiten. Lo más impresionante es su puente y su iglesia también. Bien. Ahorita lo vamos a visitar. Miren, amigos. También hay comida. Hay trugucha parrillada. De repente, cuando tienes hambre, trae que comas. Ahora sí. Vamos a ingresar a la plaza principal. Donde está la iglesia. Guau, amigos. De verdad está impresionante esto. Miren, estas casas están construidas de pura piedra y de madera. Sus caleras, todo es madera, amigos. Desde 2003, Saxamarca también es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta iglesia fue construida en el año 1896. Participación activa dentro de la comunidad. Este pequeño pueblo también se encuentra rodeado de varias montañas cubiertas por vegetación. Amigos, esto es supuestamente la municipalidad de la comunidad de Saxamarca. Saxamarca se encuentra a una altitud de 3.780 metros sobre el nivel del mar. Amigos, les invito a recorrer sus calles. La verdad es impresionante. Ahí hay una pizjeranga también, amigos. Parece que vamos a ir. Todas las calles, las casas, todo eso está a base de piedra, amigos. De toda piedra. Amigos, amigas. Espero que les haya gustado este humilde video en la ciudad de Piedras en Saxamarca. Así que conmigo nos vemos en el siguiente video, amigos.